Y se ha vuelto en un poco de la vida que contó a mí Me busco a mí que mucho tiempo he recibido Y tú, lejos de mí, solo te lajo de mi vida Me busco junto a mí, que me alejé Que mañana, hoy, en el rango que te ofrecí Ayúdolo estoy, en mi cara fui Volver a renacer, tenerte a mí que yo me di Ayúdolo estoy, en mi cara fui 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 Ayúdolo estoy, en mi cara fui